¿Qué es el campeón de los campeones de gran nivel de campeonato? Pues me siento muy contento, muy feliz de estar con todos los campeones de gran nivel porque en verdad de comparar como soy un peso pequeño, soy un peso chico, de estar con ellos pues me siento muy contento de todos esos grandes campeones. Pues yo la verdad que mi última pelea fue algo que no me gustó y que esa última pelea que hice yo la iba ganando, esa pelea la iba yo ganando, entonces para mí me quedé con eso porque yo quiero, yo mejor ahora pensando con esa última pelea, hubiera yo ido por la revancha y yo hubiera yo estado seguro que yo me hubiera coronado otra vez por la revancha porque yo había tumbado en la última a ese tailandés dos veces y ya no iba a seguir peleando y ya estaba muy lastimado, pero me ganó de sorpresa otra vez, ahí como las sorpresas que siempre pasan, por eso me quedo con eso de que mejor hubiera ido por la revancha. Si pierdo me retiro y mi esposa y mis hijos se pusieron contentos, pero no les gustó que si pierdo, tampoco también tuvieron de acuerdo que si pierdo me voy y ya me voy a retirar, pero perdiendo, entonces no les gustó, entonces para mí que eso era de ese comentario que hicimos con la familia, que si pierdo, pero si gano iba a seguir, entonces hay dos, tres cosas que pasaron, entonces no sé qué pasó, qué fue, pero la verdad me hubiera gustado ir por la revancha. Pues yo para mí, de lo que yo pasé, cosas diferentes, de que a veces no hacía bien las cosas, de que decía ahora hubiera hecho esto, lo que están haciendo esos últimos peleadores, que ya tienen un preparador físico, ya tienen algo en que están con ellos, y que yo hubiera dicho, ahora sí hubiera hecho las cosas bien, para no perder la pelea, porque en las cosas que hice, que yo decía, llevo un peleador que ahora no está tan arriba, está más abajo en las clasificaciones, entonces decía yo, a fin que no es tan duro, ahora en lugar de correr cinco vueltas, voy a correr dos, entonces para mí fue algo que no hice, tenía que hacer. Pues sí, ahora ya veo diferente, antes nada más era mi manager que tenía yo, vete a correr, ya de correr creo que ni descansaba mucho, que ahora tenía que con él llegar a entrenar otra vez, a entrenar dos, tres horas, tres horas bien en el gimnasio, entonces era una condición que teníamos que tener, nada más por la condición, pero no teníamos a un preparador como hoy, un doctor que está al pendiente, es diferente todo lo que fue, pero para mí, me hubiera gustado tener un preparador como hoy, me hubiera gustado tener un doctor como hoy para que estuviera al pendiente de todo, y ese preparador físico de tener lo que tenía que hacer, y luego mi manager, y luego mi representante, entonces si yo hubiera yo tenido a los que tienen ahorita, me hubiera ido mucho mejor, para mí fue la respuesta que hago, y hubiera yo ganado a Superman. Pues estar controlando al peleador, saber que está entrenando de verdad, porque a veces creemos que sí, se está preparado para la pelea, pero no es como, vuelvo a comentar, que decimos mentiras, entonces hay que estar al pendiente de todo eso, si la verdad, el peleador se acuesta temprano, si el peleador se cuida de muchas cosas, como en el boxeo, y muy celoso hay que cuidarse de todo, entonces hay que estar al pendiente, porque a lo mejor el peleador que murió no durmió una noche, no durmió una noche, hizo una buena preparación, pero una noche no la durmió bien, no estuvo como debe de ser, algo le pasó, y al otro día la pelea, y mira, entonces es algo que pasa, que hay que estar al pendiente, yo creo que hay que estar bien atentos de todo lo que están haciendo, pues hay que echarle el ojo a los chavos, pero para mí también, los exámenes que hacen, lo que piden, pues sí, yo creo que llevaron exámenes para todo, para pelear, pero por último hay que echarle el ojo si están haciendo bien las cosas, porque a lo mejor no están preparados. Sí, sí, yo sí estoy de acuerdo, y estoy seguro, y todo lo que el Consejo ha hecho, el Consejo Mundial de Bolsión, de que ha reducido de 15 rounds a 12, el pesaje de 24 horas antes, claro que sí, porque uno se repone, porque a veces uno se pesaba en la mañana y peleaba en la tarde, entonces no alcanzaba uno a reponerse, ahora están haciendo muy buenas cosas, yo para mí sí estoy muy de acuerdo, que todo lo que han hecho por el bolsión, el Consejo Mundial de Bolsión, qué bueno que está haciendo eso, porque sí está apoyando, o está prohibiendo todo lo que ha pasado, igual porque yo le digo que me pesaba en la mañana, y peleaba en la noche, entonces ahora ya son 24 horas antes, pero qué bueno que están haciendo esas cosas por el boxeo, por lo que están peleando. Pues sí, yo sé que cuando yo empecé, pues yo andaba muy bien, con los entrenamientos que hacía, que te decía que yo nomás a correr, y a entrenar fuerte en el gimnasio, y pues yo creo que el físico, o lo que uno es, ya era por sí fuerte, por lo mismo que ya nomás corría y entrenaba, o lo que decían los managers, nomás vas a hacer esto y esto y listo, pero ahora han cambiado las cosas, no son las mismas, y cómo no me hubiera gustado pelear en esos tiempos. Me costaba trabajo dar el peso, claro que todo lo que yo hacía, yo los entrenamientos, ya me costaba trabajo, al principio no, porque estaba yo un mini mosca que empezaba, pero después mi músculo me empezó a crecer, y ya para bajar de peso el músculo, pues no, ya es difícil, entonces sí me deshidrataba, sí me pasaba por ahí, de no comer un día, un día 24 horas, ¿por qué? Porque ni tomar mucho líquido, pulo té caliente y poquito, para dar el peso el otro día, que la deshidratada sí era eso, pero sí, a veces sí me reponía, y yo creo que me había acostumbrado a eso, de la deshidratada, por eso, últimas peleas, por eso yo lo resentí, en esa pelea, la última, porque lo que pasé, de que me bajé de peso, a tres, cuatro horas antes del pesaje, entonces por eso, yo resentí, pero también estuve yo muy metido, de que la última era, pero pues todo lo que pasé, dije que no por el peso, pero sí batallé mucho también, en mis últimas peleas. Pues todo lo que disfruto de mi vida, mi familia, que ahora estoy conmigo, con ellos, que me acompañan a estos grandes eventos, estamos unidos en los negocios, y pues ahora disfruto todos estos homenajes que me hacen, como estar aquí ahorita, en Las Vegas, en Tres Salones de la Fama, pues todo eso disfruto, junto con mi familia, estoy bien gustoso, como dicen, bien gustoso por todo esto, que festejo con ellos, y esos reconocimientos, tan grandes que nos hacen, así es que, bien feliz. El cinturón, pues es lo máximo, el cinturón verde, el cinturón del Consejo Mundial del Bolcheo, para mí, es, no hay más, más que es el cinturón verde, ¿por qué? Porque, yo fui campeón de, de ese gran organismo, y aparte, ahora, en la nueva edición, en la última, está en mi foto, entonces, lo quiero mucho más, así es que, no hay más, el mejor cinturón del mundo, del Consejo Mundial del Bolcheo, es ese, no hay más.